Vino de Jerez, pasión. Diversidad. Son sensuales y sexuales. Magia. Impregnarte de ellos y luego poder contarlo. Vinos con muchísima alma. Único, mágico. Vinos divertidos, vinos que te hacen reír, que te hacen temblar, que te ponen los pelos de punta. Son vinos para pasarlo bien. Identificable. Complejidad y historia. Compartir. Versatilidad. Tiempo embotellado. Emoción. 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 Emoción.